Ya estamos de regreso y tal y como se lo prometimos, hace minutos, escasos minutos, en exclusiva, tuvimos oportunidad de acompañar a Wisin y Yandel en la selección del vestuario para el concierto de hoy por la noche. Y quiero destacar la labor de mi compañero Jesús González, quien usted ve las imágenes, porque las fans no se hacían para un lado con estos chicos que sin lugar a dudas están causando una gran revolución aquí en la ciudad de Monterrey. Por supuesto, nuestro camarógrafo Jonathan Benavides, que se pusieron a correr, a correr a capa y espada a conseguir una entrevista. Y ahí está viendo usted cómo no cesaron hasta finalmente atravesar todo un túnel que comunicaba este centro comercial en el municipio de San Pedro con el hotel donde ellos se están hospedando. Y finalmente nos dieron la entrevista y aquí se la presentamos. Un minuto, por favor. ¿Ya listo para el concierto? Súper contento, súper emocionado de estar aquí en México. ¿Prepareando últimos detalles en cuestión de ropa? Sí, no, mano, súper contento. Siempre me doy la vuelta para conocer México. La gente hermosa, de verdad que sí. ¿Qué es lo que esperamos ver esta noche? Un concierto con gran adrenalina. Yo creo que Wisin y Yandel han madurado mucho. Con mucho respeto a todas las mujeres hermosas, a toda la gente hermosa de México. Gracias. Una gran respuesta en Monterrey. Son gente increíble, los amamos mucho. Wisin, Wisin. Te amo, Wisin. Si no se puede hacer por allá, por favor. Ahí viene usted en exclusiva. Gracias a mi compañero Jesús González y Jonathan Benavides por habernos logrado conseguir entrevista para usted. Y mañana, todos los detalles del concierto de hoy por la noche en la Arena Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias!